El carnígono El carnígono que come pescado tiene gran sensibilidad. Entonces tú no comes pescado. Los pescetarianos están por encima de los carnívoros en todo. Calculan los riesgos, son sensatos y tolerantes, sobre todo si se han bebido una cerveza con la cena. ¿Y les cuentas eso a los turistas? Recorren un montón de kilómetros para descubrir quién da vida a esta ciudad. En Hamburgo la gente prefiere en el fondo que la hamburguesa sea de pescado. ¡Qué mal suena eso! Mi corazón se parece al mar, con sus tormentas, sus mareas altas y bajas, y en el fondo un montón de preciosas perlas. ¿De quién es? Es mío. Para ti. Tienes que irte a casa o te quedas a dormir conmigo. ¿Uli? 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 ¿Uli, qué te pasa? ¿Uli viene a un coche? ¡Uli viene a un coche! ¡Uli, para! ¡Uli, para! ¿Uli! ¿Uli? 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 ¿Ul? No, no. ¿Por qué no has frenado? ¿Por qué no has frenado? ¿Por qué no has frenado? Sí. La policía quiere repasar nuestras declaraciones hoy. Ese deportivo iba muy rápido. ¿Pero no lo viste? Claro que sí. ¿Entonces por qué no frenaste? Apareció de la nada de pronto. ¿Por qué me miras así? Porque no reaccionabas a lo que te decía. Si no puedes acercarme, cogeré el tren. Olvidé el móvil en mi piso por si no consigues hablar conmigo. Iré a casa directo desde el trabajo. Pero te llamaré yo. Hablamos luego. ¡Suscríbete al canal! ¿Señora Fechner? Hansen, de la policía de Hamburgo. Oh, perdón. Trabajo en el accidente en el que se vio involucrada anoche. ¿Sabe cómo puedo localizar al señor Martens? No contesta al teléfono. Es guía turístico en el puerto. Ya estará con su primer grupo. ¿El señor Martens conducía la bici? Sí. Ni usted ni el señor Martens habían bebido. Eso es lo que declararon ayer. ¿Pero hay algo más que quiera contarme? El coche iba demasiado rápido. Eso dijo también el señor Martens. Bueno, le agradezco su ayuda. Seguro que encuentro al señor Martens en el embarcadero. Su barco se llama Tania. ¿Desde cuándo se conocen usted y el señor Martens? Desde hace un año. ¿Por qué? ¿Y son ustedes? Sí. Bien. Seguiremos en contacto. Adiós. ¿Quién era ese? Un policía. Ayer presenciamos un accidente y se dieron a la fuga. ¿A vosotros os pasó algo? Pero casi. Un coche iba directo hacia nosotros y al intentar esquivarnos atropelló a un peatón. Aunque Uli intentó reanimarle, murió delante de nosotros. Ven aquí. El carnívoro es apasionado. Es impulsivo, efusivo, algo colérico, pero estúpido. El habitante de esta ciudad, en cambio, se caracteriza por comer pescado. Nosotros calculamos los riesgos, somos fríos, sensatos, tolerantes, sobre todo si nos tomamos una cerveza con el pescado. El pescetariano ha transformado esta ciudad. Se podría decir que... podría decirse que el habitante de Hamburgo es de hamburguesa, pero de pescado. la garganta seca, ¿eh? Me siento un poco mal. Pero vas muy bien. Nos tienes comiendo de tu mano. Si. No. Cuidado. Tenga cuidado, hombre. Uli, ¿qué pasa? Se están empezando a alborotar. Sigue tú. Déjame bajar donde puedas y sigue tú. Sigue tú. Sigue tú. Sigue tú. Sigue tú. Sigue tú. Oli, ¿puedes oírme? Nora. Llamada a una ambulancia, por favor. ¡Rápido! ¡Un hombre se ha desmayado en la biblioteca! En la plaza Schiller, en la biblioteca. Perdón, ¿me dejáis? Les espero en la puerta principal. Rápido, por favor. Nora. Por esa fascia podría ser una embolia. Le llevamos a la clínica al tono. Usted puede acompañarnos. Señora Fechner. Encárgase de su compañera. Sería bueno que estuviera con el señor Martens cuando vuelva en sí. Y que le traigan objetos de aseo de su casa. De acuerdo. ¿Te pasa algo? Vamos al piso de Uli. Le tenemos que preparar una maleta con sus cosas. ¿Quieres que suba contigo? No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Uli, por fin. Llevo intentando hablar contigo desde ayer porque no cogías el móvil. Espero que no te hayas olvidado de que mañana tenemos la reunión de la casa con el ayuntamiento. ¿A qué hora vas a volver hoy? ¿Uli? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenías que ir a la derecha. Por aquí no se va a la clínica, pero ¿a dónde vas? ¿No íbamos a ver a Uli? Ahí tienes una parada de taxi. ¿Me vas a dejar aquí tirada? Solo te pido que cojas un taxi. No sé qué narices te pasan. No sé qué narices te pasan. ¿Estás loca? Te echo mucho de menos. Ven pronto. Un millón de besos. No vuelvo hasta las 22 horas. No me esperes a cenar. Besos. El tratamiento trombolítico le ha ido bien. La circulación del cerebro vuelve a ser correcta. Le dejamos hasta mañana en cuidados intensivos. Consulta qué centro de rehabilitación se le puede trasladar tras el tratamiento. Hansen, policía de Hamburgo. Vengo a ver al señor Martens por un accidente de tráfico. ¿Tiene que ser ahora mismo? Hubo una víctima mortal. Mala suerte, inspector. Bueno, para el señor Martens. Sufre una apoplejía. Ya me lo han contado en la empresa en la que trabaja. ¿Podría usted confirmar a qué hora se produjo el derrame cerebral? Se dio una oclusión en los vasos. En estos casos es difícil determinar un momento concreto. ¿Tuvo algo que ver el alcohol? Tiene pareja. Puede hablar con ella. El médico de urgencias ha anotado su nombre. Febner, ya he hablado con ella. ¿Ha venido por aquí? No. Pues tendré que regresar en otro momento. Llámeme cuando el señor Martens esté disponible. Gracias. Adiós. ¿Qué ha pasado esta tarde? ¿Por qué me has colgada? ¿Por qué me has colgada? ¿Por qué me has colgada? ¿Qué está haciendo ahí? Le traía esta bolsa. Le traía esta bolsa. ¿Se encuentra bien? Claro. Le traeré algo para la atención. El doctor Nicolai no tiene unos horarios de visita muy regulares. Pero le puede llamar y hablar... perdónenme. Perdónenme. Busco a Frank Martens. Trabaja aquí. El restaurador. Sí. Venga por aquí. Gracias. Está allí, al fondo. Gracias. De nada. Esta ala está cerrada. Buenos días, soy Nora Fechner, amiga de su hermano. Claro, esta es mi mujer. Hola. Sigue usted igual que en la foto. ¿En qué foto? La que tiene Uli en su piso. Ah, la de la fábrica de mis padres. ¿De cuándo es? De hace 20 años, quizás más. ¿Y usted es amiga de mi hermano o...? Somos pareja. Ayer Uli sufrió un derrame. Le llevaron a la clínica Altona, pensaba que debíais saberlo. ¿Cómo está? Creo que bien. ¿Cree? Todavía no he podido hablar con su médico, pero igual tú quieres ir a verle. ¿Uli le ha pedido que nos busque? No, no sabe que he venido. Hace 16 años que no nos hablamos. Mi hermano no aceptaría mi ayuda. Nunca le he hablado de mí ni de mi mujer. No suele hablar de su pasado. Pues pregúntele. Si usted es su pareja, debería saber con quién comparte su vida. Pero gracias por venir. Solo una pregunta. Tiene también una amiga, Karim Peterson. ¿Sabes dónde la puedo encontrar? ¿Quién es? Otra amiga, por lo que parece, son íntimos. Lo siento, pero no le puedo ayudar. ¡Señora Fechner! ¡Señora Fechner! Tienen una razón para estar enfadados el uno con el otro. Ojalá nos hubiésemos conocido antes, porque habría sido más fácil hablar de ello con usted. Karim Peterson vive en el mismo pueblo donde se criaron Frank y Uli. ¿Por qué tu marido no me lo ha contado? Él no la conoce. Pregúntele a Uli por ella. Tome mi número. Le agradecería que me dijera si Uli mejora y... Si Uli quiere, aquí estoy. Si te hace falta, vete. Cógete un par de días libres. Seguramente es lo mejor que puedes hacer en este momento. Solo necesito un día. Tu novio ha sufrido un derrame. ¿No te parece mejor quedarte en el hospital con él? Pero es importante. Él te necesita. Eso sí que es importante. Ya lo sé. ¿Y para qué te vas? Uli estaría pegado a tu cama. Él estaba conmigo cuando quería y me dejaba bien claro que no necesitaba a nadie. ¿Y eso qué más da ahora? Ya sabías a qué te exponías. Mañana estoy de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está Uli? Se recupera bastante rápido. ¿Tiene dolor? Tiene miedo. El no poder comunicarse con su entorno le produce miedo. Cuanto más inteligente es una persona, mayor será la depresión por la pérdida del habla. Lo que necesita es estar rodeado de personas conocidas. Adelante. ¿Podemos hablar sobre el informe de la 14? Sí. Hola, Uli. Vamos a continuar con las mismas dosis. ¿Cómo están? Vengo a saludarte de parte de... Bueno, te he traído unas cosas. Ahora ya tienes de todo. Y ya te hemos buscado plaza en una residencia para la rehabilitación. Hay que empezar a ponerse las pilas, aprender a andar, a ejercitar el habla. En la fábrica vieja de mis padres, en una hora, Uli. No debes frustrarte por las cosas que no puedes hacer. Lo importante es concentrarse en lo que sí puedes hacer. Y ahora hablar no es la prioridad. La situación no solo será difícil para ti. Los familiares también suelen necesitar un poco de tiempo para acostumbrarse. Es totalmente normal. Y también habrá algunos que te apoyarán al principio. Y luego se vendrán abajo. Y tampoco eso es bueno, la verdad. Bueno. Vamos a reconquistar el mundo. Escribe los nombres de lo que yo te señale. ¿Recuerdas esa palabra? Ya sé que te acuerdas. Ya sé también que te avergüenza sentirte como un niño pequeño. Pero te prometo que no te llevará 12 años superar todos los cursos. No te preocupes. No te ha salido una letra muy bonita. La noche en la que sufriste el ictus, hubo un accidente. ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿Hubo algo que te irritara? ¿Algún cambio en tu percepción? ¿Errores en el habla? ¿Fallos de visión? Bien, igual aún es un poco pronto. ¡Suscríbete! 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 Encarcelamiento... Así es... Ya sé que lo parece. Pero no será de por vida. Hola, Auli Tranquilo, señor Mantens, tranquilo Apoye la cabeza en mis piernas Eso es Hola Hola ¿Me podrías llevar? Se me ha estropeado el coche ¿Qué le pasa? No lo sé, me ha dejado tirada Claro, sube En el puerto hay un taller y saben hacer de todo Espera, que cojo el bolso Gracias ¿Estás por aquí de vacaciones? Solo hoy, quería que me diese el aire ¿Y eres de Hamburgo? Me he fijado en la matrícula Sí, eso es Yo no podría vivir en otro sitio Nací junto al mar y aquí me moriré Algunos no se conforman solo con eso ¿Pero seguro que alguna vez vas a alguna ciudad? ¿Como a Hamburgo? Sí, pero no mucho Aunque tengo amigos allí Más bien, un amigo, concretamente ¿Y en qué trabajas? Mi familia se dedica a los libros ¿Escritora? Editora ¿Y tú? Cuido los jardines de algunos vecinos Ya no volveré a tener las uñas limpias en la vida ¿Y qué hace ese amigo tuyo de Hamburgo? Ah, es un poco bohemio Para él la vida no es tener un oficio Claro, si te lo puedes permitir Sí, tiene su precio Y también para los que le rodean Empieza a llover otra vez Pero tranquila, no durará mucho Me alegro de haberte conocido Karin Karin Peterson Muchas gracias por traerme ¿Sí? Tienes que volver ya El hermano de Uli ha venido a visitarle al hospital esta mañana Y ha sido horrible Uli ha reaccionado como un loco Hasta se ha caído de la cama ¿Se ha hecho daño? No, pero una caída en su estado Podría... Taba de unas dos horas ¿Dónde estás? No te lo puedo contar ahora Hasta luego ¿Y bien? Bien hacia aquí Le tenemos que hacer algunas pruebas más Para asegurarnos de que la caída no le ha producido consecuencias ¿Le puedo preguntar una cosa? ¿Cree que Uli volverá? O sea, ¿será el mismo? Si las pruebas dan negativo y la rehabilitación va bien Volverá a aprender a hacer de todo ¿Y si no? Tendrá que aprender a vivir con lo que le quede Y Nora también No 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 No, no. Señor Martens. Perdone, busco el señor Martens de la habitación 12. Pues allí tiene que estar. No está en la habitación. Quizás esté en el baño, porque en su estado no puede ir muy lejos. ¿Sí? Solicitan un taxi desde la estación. Si hay algún compañero libre, que se acerque lo antes posible. Sí. Ahora viene un compañero. ¿Le pasa algo? ¿Se encuentra bien? Por favor, no se vaya. Es que me han llamado. Por favor. ¿Dónde va? Le falta la R al final. No es Schiller. Es Schiller. Y la L después de la P. Ha puesto Pazasile. Pero está en la otra punta. Le va a salir caro. ¿Lleva dinero? Pazasile. Es un atajo. Se ahorrará mucho. Así me dará más propina. No será contagioso lo que le pasa, ¿no? Eva, soy yo. Acabo de llegar a Hamburgo. ¿Vas a venir a la biblioteca? No, voy directo al hospital y después te llamo. Señora Feigner. Siento mucho lo ocurrido. El señor Martens, un derrame siempre es bastante trágico. Sí, quiero verle cuanto antes. Pero no acabo de entender lo que pasó la noche anterior. El conductor del deportivo iba hacia ustedes a una velocidad excesiva. ¿Por qué entraron en el cruce? La calzada estaba vacía, el coche era visible desde lejos, no habían consumido alcohol. Y a pesar del vehículo, el señor Martens no frenó antes del cruce. ¿Seguro que no había bebido alcohol? Supongo que eso debería hablarlo con él. Me gustaría, pero habiendo sufrido un derramé, necesitará más tiempo. Y sé que aún no le ha visitado. No será por nada grave, ¿verdad? Tenía que ir a un sitio. Debía de ser muy importante, porque se ha dejado a su pareja sola en un momento así. Es algo privado y no tiene que ver con el accidente. Desde luego. Y seguro que tampoco sabe dónde está el señor Martens. Ha desaparecido misteriosamente. Si lo supiera, seguro que no estaría aquí. Ha fallecido una persona y alguien tiene que hacerse responsable. Una víctima de tráfico no es una tontería. Si se pone en contacto con usted, será mejor que me llame. De lo contrario, aumentarán las sospechas sobre por qué ha huido. 32.50, por favor. ¿Nora Fechner? Oje. Quiero hablar. ¿Tengo que ir yo? No, 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 no. Quería que le trajera y le he traído. Ahora mi dinero, págueme. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? Por favor. Pero no te bajes. Por si acaso. Es para un trabajo. Vale. Quiero escribir... Oigan, busco a Nora Fechner. Espero que exista alguien con ese nombre. Está de permiso unos días. Lo estoy sustituyendo. ¿Puedo ayudarle yo? No. Este sería él. Acompáñame, por favor. Sí, gracias. Hola, soy Uli Martens. Por favor, deja tu recado después de la señal. Gracias. Señora Martens, soy Nora Fechner. ¿Podríamos quedar para vernos? Eso es. Ya estamos. Bien. Ahora le acompaño arriba... Y después me piro, ¿eh? Es que el taxi no es mío. Tengo que ser puntual al devolverlo. Yo trabajo solo un turno... Y luego otro conductor hace el siguiente. ¿Entiende, no? ¡Guau! En realidad, ¿quién es Nora? ¿Tu mujer o tu novia? Igual es mejor que le llamemos. Por favor. Contestador de Nora Fechner. Dejé su mensaje tras la señal y le devolveré la llamada. ¿Y ahora qué? ¡Gracias! No, olvídate, ni hablar, ni de broma Hasta Husum ahora, ni hablar ¿No? ¿El hombre huyó? ¿Y el otro murió? Sí No fue culpa tuya Si el deportivo iba a toda leche, como dices Y atropelló a alguien, tú no tienes nada que ver Sería su hora Y su destino, claro Tu destino era tener un derrame Dos destinos que se encuentran en un cruce Está muy claro que la vida te puede cambiar totalmente En un segundo La vida son cambios Mira yo Cuando hoy me he levantado, no sabía que te iba a conocer Devolvería el coche al mediodía y me iría a comer con mi mujer y mis críos Y luego habría visto un poco la tele Y en vez de eso, te estoy llevando al quinto pino Voy a perder el trabajo y seguramente tendré que dejar de estudiar ¿Y eso es malo? No Porque odio estudiar Lo hago porque mi padre se empeña Debería estarte agradecido Lo que no quita para que me tengas que pagar bien la carrera Y esa mujer, Nora ¿Por qué no está contigo si estás tan mal? Culpa Mi culpa Pero si Nora es tu mujer Entonces, ¿quién es Karin? ¿Quieres que entre contigo? ¿Quieres que entre contigo? También te puedo llevar de vuelta a Hamburgo Igual allí, alguien te está esperando Venga, vamos, sal del coche Yo también tengo mi vida No te olvidas De esto Claro Hablas tanto que me despistas Se me había olvidado Gracias Uli Señor ¿Pero qué te ha pasado? Métalo enseguida en la cama y llame a un médico Estoy muy cansado La próxima vez que te vea en una parada Pasaré de largo ¿Cómo sabes dónde vive Karin Peterson? Uli ha desaparecido del hospital Y creo que ha podido ir a su casa Me encantaría ir a buscarle yo misma Pero como imaginarás, no puedo Me ayudaría que me contaras lo que sepas En los últimos años he visto alguna vez a Uli ¿Para qué? Para saber qué tal le iba Por eso sabías de su relación con esa mujer ¿Y de mí? ¿Tu marido sabe que te hablas con Uli? No he hablado nunca con Uli Él jamás me ha visto ¿Y por qué no se lo contabas a tu marido? Él siempre ha visto a Frank como un rival Porque Frank suele terminar las cosas que empieza Si a mi marido le encargaban una tarea en la fábrica Su padre podía confiar en qué se haría Pero el viejo Marten Sauli ni siquiera le pedía ayuda Y se fue muy pronto de casa Quería estudiar filología en Hamburgo Escribir novelas ¿Has leído alguna vez algo suyo? Sí, me ha enseñado algunas de sus publicaciones Tenía mucho talento Y como guía en un barco turístico Tiro la escritura por la borda ¿Por qué te preocupas tanto por él? Es el hermano de mi marido Lo siento Me tengo que ir Mi marido me estará esperando ¿Por qué te preocupas tanto por él? ¿Por qué te preocupa tanto por él? ¿Por qué te preocupas tanto por él? ¡Por qué te preocupas tanto por Tioremb aparecer aquí! Está fría. Tienes que ir al hospital. Harbsen solo es un médico rural, no está especializado. Pero... estoy bien. De todas formas, que te vuelvan a ver. Por lo menos él. Estoy bien. Aquí contigo. Me deberías haber llamado. Si te pasa algo, tú llámame. No encontraba el móvil. No lo encontraba. Lo sé. Alguien me llamó de tu móvil. No. No. No he quit. No. 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 Es mi padre Por desgracia no puede darte ni los buenos días Está algo oído Son cuadros de escritores Este es de Gunter Grass Ahí hay otros dos Este de Victor Hugo también lo tenían mis padres en casa Un día escribiré algo sobre cómo leer fotografías y cómo admirar libros Perdón por aparecer aquí sin avisar Tu marido me estaba enseñando los cuadros ¿Ha sabido algo de Uli? No hemos pegado ojo en toda la noche Nos llamaron del hospital y nos dijeron que se había ido ¿Le puedo ofrecer un café? Sí, por favor ¿Qué haces aquí? Creo que ayer no me contaste todo Pero mi marido no sabe que yo he... No voy a decir nada Uli nunca te ha contado Por qué rompió la relación con nosotros Piensa que le traicionamos Yo era novia de Uli Estuvimos cuatro años juntos Gracias Me enamoré de su voz De sus bellas palabras Cuando él hablaba Se abría otro mundo a tus pies Hacíamos de todo Yo había dejado de estudiar magisterio Porque quería ser libre para él Para tener una vida juntos Era muy feliz con él Pero entonces surgieron las desventajas de esa vida Con Uli no había objetivos No había planes Ni problemas Y si lo sabía, simplemente huía de ellos Yo no aguantaba una vida sin metas Sin fundamento No podía Durante un tiempo pensé que él me entendería Que me ayudaría porque me quería Pero me fui dando cuenta De que yo era uno de los problemas De los que él quería huir Tiene un gran miedo A cualquier compromiso Miedo al potencial sufrimiento Que le puede causar Su libertad siempre ha sido Su vía de escape Y Frank Estuvo ahí cuando le necesité Uli nunca nos ha perdonado Mire Uli y yo La foto ya la conoce Entonces mi madre ya había muerto Y el de la izquierda Es mi padre Todavía no sabíamos Que padecía Alzheimer Cuando ya no pudo seguir Dirigiendo la fábrica Nos la dejó a los dos Uli quería cobrar su parte inmediatamente Pero no había dinero Solo quedaba la gente Que trabajaba en la fábrica Gente que había sido Leal a mi padre durante años Ante quienes entonces Yo tenía toda la responsabilidad Quizás él solo quería evitaros a vosotros Se largó porque estaba aterrado Ante la responsabilidad Tenemos copia de De toda la contabilidad de la fábrica Hasta su cierre Mi marido se partió la espalda Durante años Para darle a esa gente Un medio de vida Uli nunca se encargó de nada Estaba ocupado regodeándose En la autocompasión En la autocompasión Y ¿Por qué no me lo contaste? ¿Estuvo aquí? Ya no sabría decirte ni cómo era, a pesar de que se sentó en el coche a mi lado. No me fijé porque no sabía que significaba algo para ti. Habría procedido saberlo. ¿Por qué no sabía que significaba algo para ti? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces aquí? Quiero hablar con Uli. ¿Está aquí? Márchate y déjanos en paz. Yo sabía de ti tampoco como tú, Demi. Se ha ido con el médico a un hospital cercano. Me llamo Nora. Mi nombre ya lo conoces. Creo que estaría bien que habláramos. Espero que entiendas que no te invite a entrar. ¿Quieres dar un paseo? ¿Desde cuándo le conoces? Hace un año. ¿Vive contigo? ¿Cómo os conocisteis? Oye, yo prefiero no contarte eso. No es la conversación que quería tener. ¿Y qué te pensabas? Tendré derecho a hacer estas preguntas. Sí, pero no a mí. Mira, mejor lo dejamos. Hablaré con Uli y luego me iré a Hamburgo. Nada más. Llevo ya diez años con Uli. Nos conocimos aquí, en el pueblo. En la fábrica de sus padres. Donde tú me viste el primer día. Uli había estado unos años en el extranjero. Yo lo estaba pasando mal. Acababa de perder un hijo. Tardó meses en contarme por qué se había ido. ¿Sabes la historia entre él y la mujer de su hermano? Sí, me lo han contado hoy. ¿No te lo había contado nunca? Empezó pasando aquí los fines de semana. Nos hicimos amigos porque los dos habíamos perdido a nuestro amor. Nos gustaba pasar el tiempo juntos. Me ayudó a reformar mi casa. Una mañana se estaba despidiendo, como cada lunes. Y me dijo, te quiero. Le contesté que yo también como si fuera lo más normal del mundo. Y cuando volvió el fin de semana siguiente, ya éramos más que amigos. Así fue durante casi diez años. Solo venía los fines de semana, pero lo tenía para mí sola. Sabía que podía confiar en él. Hasta hace un año. Habíamos discutido, ni me acuerdo por qué. Casi nunca discutíamos. Y se quedó en Hamburgo todo un mes. Supongo que te conoció entonces. Pensé que lo había perdido para siempre. Pero de repente, un día volvió a aparecer en mi puerta. Volvió para estar conmigo. Para dormir en mi cama. Hemos vivido como marido y mujer. ¡Hermon! Lo siento, no quería herirte Ven a mi casa Él se queda esta noche en el hospital Y tú no querrás conducir con este tiempo ¿Quieres comer algo? No, gracias Ya he cocinado para dos En realidad, ¿dónde trabajas? En una biblioteca Él lee mucho Yo casi no tengo tiempo He trabajado mucho en esta casa Y en el jardín ¿Dónde te quieres sentar? No sé ¿Ahí mismo? Ese es su sitio Me gusta cuando me lee algo Me gusta su voz Que nos contemos estas cosas No lo va a hacer más fácil Pero quiero saber de verdad ¿Quién es Uli? Pensaba que le conocía No me puedo creer Que me haya ocultado otra relación Durante todo un año Creo que no se puede llegar A llamar relación Si no quieres que te cuente nada Cenaremos y ya está Puedes dormir en el sofá Y mañana cierra la puerta de golpe Cuando te vayas Tengo la dirección del hospital Apuntada en algún sitio Conocí a Uli en el cementerio Había ido de excursión Con un grupo de un colegio La verdad es que a nadie Se le ocurriría Llevar a unos niños A un cementerio más que a él Habían encontrado Un erizo detrás de una lápida Uli les contó Que si no lo salvaban Si no tenía dónde pasar el invierno Se moriría Los niños lo admiraban Sin quitarle ojo Y él me empezó a hablar Delante de la tumba de mi marido ¿De qué murió tu marido? De cáncer hace dos años Uli me ayudó Me dijo que Yo era como un erizo Que saca sus púas Para defenderse Te traigo otra copa Te traigo otra copa ¿Quieres a Uli? Perdona No tienes que contestar Y quizás tampoco Quiero saberlo Mi hijo estaba enfermo Desde el embarazo Los médicos Lo llamaban embarazo no viable Y me recomendaban abortar Pero yo quería Que tuviera Las mismas oportunidades Que todos Tenía derecho A vivir Aunque fuera Por poco tiempo Murió al día siguiente De nacer Y su padre me dejó Un mes después No podía soportar el dolor Si me tenía delante Todos los días Igual yo también Soy un erizo Salvado por Uli Vivir puede ser Incluso más duro Si eres quien tiene Que seguir adelante Si tienes que dejar irse Lo que más quieres En el mundo Supongo que lo entiendes Tenemos eso en común Y que las dos queremos a Uli ¿Qué es lo que más quieres? ¿Karil? Vino ayer y está aquí No te quiero perder ¿Cómo estás? No, no... No... ¿Cuándo pensabas contarme todo? ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? Quédate, por favor No quería hacerte daño No 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 ¡Suscríbete! No puedo dejarla sola No puedo dejarla sola Siento no haber estado junto a tu cama Seguro que ella no lo habría dudado No puedo dejarla sola Tu hermano quiere que veas todo esto Gilde también Tienes que irte Por favor No puedo dejarla sola 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 ¡Gracias! 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 Hola. Quería ver cómo estabas. Estoy bien.